Y parte de la sociedad quiteña se ha convocado el día de hoy 25 de abril a las 10 de la mañana para pedir un plantón y presentar el pedido de revocatoria de los asambleístas. Esto se ha planteado hacer en el Consejo Nacional Electoral en la avenida 6 de diciembre. Son varias organizaciones que representan el conglomerado social. La convocatoria es ir hasta el Consejo Nacional Electoral para pedir la revocatoria de asambleístas nacionales y provinciales por el incumplimiento de sus planes de trabajo presentados al organismo rector del sufragio. Galo Vascones, vocero de esta iniciativa ciudadana, informa que se espera contar con la ayuda de los directivos del CNE para cumplir con la revocatoria del mandato de los asambleístas e invita a los quiteños a participar esta mañana a las 10 de la mañana del plantón que se hará en el CNE para demandar dicha acción.